Y cambiamos completamente el orden de las noticias porque se han abierto ya las líneas de investigación para poder deducir responsabilidad a los civiles armados que se enfrentaron, ustedes recordarán, en una discusión con los policías en Catacamas o Lancho. Veamos. Continúan las intervenciones en Paolancho a raíz de la discusión hace unos días entre autoridades policiales y un grupo de civiles armados, lo que también ha encendido las alarmas sobre la inseguridad en la zona, confirmó el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez. Se ha iniciado un procedimiento orientado a cancelar definitivamente los permisos de portación de esas armas y también iniciamos una investigación para saber cómo se les otorgó esas armas y por qué una empresa de seguridad privada destina esas armas para que unas personas puedan utilizarlas de manera discrecional. En todo caso, esta operación está vigente, seguirá vigente. El propio director general de la Policía Nacional se encuentra dirigiendo las operaciones en el sector y las investigaciones. Cuando la investigación concluya, se presentará al Ministerio Público. Esperamos que surjan los requerimientos fiscales necesarios e igualmente las órdenes de captura. El uso de armas de forma incorrecta ha sido parte del detonante de la violencia que se ve actualmente en estos lugares, aseguraron criminólogos. Se formó una cultura, una cultura del uso de armas, una cultura de andar portando las armas como que si fueran policías o como que si fueran militares. Por eso es importante continuar con el Estado de sección y es importante continuar en Colón con el control de portación de armas en Colón. Y ese control de portación de armas de acuerdo al decreto legislativo se tiene que extender a Olancho y se tiene que extender a Lloro para buscar la forma de cómo quitar a esa cultura de que parecemos un país que vivimos como que un pueblo de barbarie. El involucramiento de todas las unidades que conforma la Policía Nacional es vital para hacerle frente a la criminalidad, indican expertos en temas de seguridad. Ojalá que la policía pueda darle sostenibilidad a esta operación de intervención con todas las unidades policiales como ser la DPI, también el apoyo de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, la DIPOL y las unidades de intervención son fundamentales para mantener la paz y la tranquilidad en Olancho. Sabemos los grupos irregulares que han operado y que siguen operando en Olancho, sobre todo en Catacama y es importante que se le dé una respuesta contundente por parte del Estado. Por años así ha sabido que en sectores como Olancho y Colón, las bandas criminales han venido creciendo y ganando terreno al punto de imponer miedo entre sus pobladores. Pero se necesitan mecanismos más rigurosos para combatir este flagelo. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.